¡RabinFull! ¡RabinFull! Creo que esto ya está. Está súper listo. Están listas mis alpargatas. Estoy encantado, ¿sabéis? Porque muchas veces os lo he dicho que cuando se os mojan las alpargatas en agua lo mejor es meterlas en el microondas. Hoy hace un día de perros he salido apresuradamente de casa a coger el pan y el periódico y me las he mojado. Así que la mejor solución no es tenerlas tres o cuatro días por ahí a que se sequen sino lo que hay que hacer es meterlas en el microondas como yo he hecho en posición de descongelación durante un rato y quedan maravillosas. No solamente quedan maravillosas en el microondas las alpargatas si no sabéis, porque os lo he dicho muchas veces es que con el microondas podemos hacer cosas realmente fabulosas. Os ofrecimos hace ya muchísimo tiempo una sopa de pescado hecha en el microondas que ha causado sensación porque muchísima gente la ha hecho y muchísima gente se ha aficionado a ella y además hemos hecho bizcochos hemos hecho sofritos, hemos hecho muchísimas cosas en el microondas porque es un horno que nos gusta es una forma de cocción muy limpia y sobre todo, no solamente para la gente joven sino para la gente mayor con toda esta historia de los fuegos y los escapes de gas y todos estos rollos, el horno microondas es una auténtica salvación ¿Qué vamos a hacer hoy con el horno microondas? Pues vamos a hacer una sopa de ajo express en el microondas después de aquel maravilloso hit parade de la sopa de pescado hoy os vamos a ofrecer en el escalafón number two de sopas en microondas la sopa de ajo express que yo he bautizado como sopa de ajo express capitán trueno y no solamente nos vamos a quedar con una sopa de ajo express sino que también vamos a hacer una pizza que se resuelve rápido pizza de cabra con alcachofas pizza de cabra suena un poco como a ese tema pero nada más lejos de la realidad es una pizza que se resuelve y muy fácil con un queso de cabra y con unos alcachofas encima estoy más loco que el copón pero sabéis que esto es lo que hay lo que hay es Robin Food Atacón a Mano Armada que es uno de los mejores programas de la radiodifusión mundial y sobre todo, no se me puede olvidar decir que lo que tenéis que hacer es salir al rellano de la escalera correr como auténticos demonios sacar las turutas, abrir las ventanas sacar las pandretas y decirle a todo Cristo que empieza Robin Food Atacón a Mano Armada que es un programa absolutamente atómico en el que hoy os vamos a ofrecer dos recetas deliciosas al sofá, poneros la manta mando a distancia lejos coger papel coger un buen boli y tomar nota tíos Robin Food Atacón a Mano Armada gran aparato el horno microondas a mí la verdad que me encantan microondas una historia inventada en el año 1946 en microondas un tal Percy Spencer que no tiene nada que ver con Wood Spencer y Terence Hill ¿os acordáis de aquellos dos? de aquellas películas de unos puñetazos de copón unos cristos maravillosos todos en el cine ya aplaudiendo ojo, antes en el cine se aplaudía ahora no aplauden ni Dios pero yo me acuerdo cuando iba a la cine avenida de ruido ya en Irún a ver las pelis de Wood Spencer y Terence Hill allí 7000 chavales ahí claro, ni aforo todos de pie ahí en los pasillos y son los aplausos del copón de la baraja maravillosas películas las de Wood Spencer que no tiene nada que ver con Percy Spencer igual era el hermano o así pero este tío investigando en el año 46 con un magnetrón en un laboratorio lógicamente a años luz de pensar que aquello podía cocinar este tío hacía pruebas con un magnetrón y llevaba una chocolatina en el bolsillo y durante tiempo se vio dando cuenta que trabajando con el magnetrón la chocolatina en el bolsillo se le derretía se le quedaba blanda entonces el tío empezó a relacionar y a ver si tenía relación las ondas del magnetrón con el chocolate derretido en el bolsillo empezaron a trabajar empezaron a meter granos de maíz cerca del magnetrón y aquellos granos pues se hacían palomitas empezaron a colocar huevos cerca del magnetrón y aquellos huevos explotaban se dieron cuenta que había posibilidades de aplicar todo eso a la industria alimentaria poco a poco fueron perfeccionando hasta que sacaron la patente y la verdad que aunque parece mentira el horno microondas estuvo durante mucho tiempo arrinconado porque la industria decía que aquello no tenía ningún sentido y que era muy difícil que un aparato de tal calibre y sobre todo de tanto precio porque los primeros costaban una millonada se pudieran bueno pues democratizar y que todo el mundo podía tener acceso a ellos y Etele aquí que con el tiempo el microondas se ha convertido en uno de los electrodomésticos más presentes en el mundo yo creo que todo el mundo tiene un microondas adiós gracias porque se pueden hacer grandes cosas además de calentar el café con leche por la mañana entre otras se puede hacer pues unas maravillosas sopas de ajo sí señor sopas de ajo para hacer las sopas de ajo capitán trono express en mi microondas lo que hace falta lógicamente es buen ajo ya habéis visto que voy bastante cargado de ajo sopas de ajo o sea si estamos haciendo sopas de ajo vamos a hacer sopas de ajo de verdad aceite de oliva una buena chorzada de aceite de oliva y luego aquí tengo dos guindillas grande y pequeña voy a meter la pequeña porque últimamente se me está yendo la olla con el picante vamos a apartar esta vamos a añadir un poco de sal que tengo aquí vamos a apimentar un poco este ajo que está aquí y iba a decir cebolleta pero daros cuenta que se pueden hacer maravillosos sofritos en el microondas lo que hay que hacer es lógicamente como no están al fuego y no podemos estar constantemente dando vueltas lo que hay que hacer es que este ajo o la verdura o la cebolla o el puerro o lo que fuera que añadamos aquí lo revolvamos bien para que al final quede el ajo perfectamente empapado de la grasa y en este caso lo que vamos a hacer es antes de incorporar el resto de ingredientes tradicionales unas sopas de ajo es meter esto en el microondas pues dos minutos a máxima potencia en este caso destapado daros cuenta que es importante que utilicéis recipientes aptos para cocinar en microondas en un microondas en algunos microondas se pueden meter recipientes metálicos pero no en todos en este que yo tengo no se pueden meter y en este caso es muy cómodo hacerse con utensilios de este tipo que vienen provistos de tapa y en los que se pueden hacer grandes platos os digo que antes de ir a microondas el resto de ingredientes son los clásicos de una sopa de ajo además del aceite el ajo y la guindilla tengo un buen pan un buen pan de sopaco fijaros que pan más rico que es lo más alucinante tiene estos panes secos pues que nos aban la vida en muchísimos casos para hacer muchísimas preparaciones es importante tener siempre un buen pedazo de sopaco en casa colgando en un gancho metido en una bolsa porque en un roto y en un descosido como dicen los abuelos lo que se puede hacer es una sopa maravillosa como esta además vamos a añadir una buena bueno pues una buena cancarrada de sofrito de tomate que puede ser bueno pues de conserva si tenemos natural mucho mejor un poco de pulpa de pimiento choricero que yo en este caso la he limpiado de unos pimientos hidratados pero sabéis que hay buenas conservas de pulpa de pimiento choricero así que la tenéis en la nevera abrís y coges una cucharada de pulpa de pimiento choricero además tengo la consabida pastilla de caldo porque esto lo vamos a hacer con agua que la tengo metida ya en esta tetera en esta tetera bien caliente luego hace falta pimentón y en este caso en vez de ser unas sopas de ajo normales lo que vamos a hacer es unas sopas de ajo con bacalao y en este caso como no podemos improvisar estas sopas se improvisan perdón y no se hacen con previsión en este caso lo interesante es que esto es bacalao de salado pero está congelado está como un pedrusco ya veis como una piedra lo bueno es que uno puede improvisar una sopa de ajo con bacalao cocinando directamente el bacalao con un bloque dentro que lo vais a ver en un segundo fijaros que super sopa os ofrezco máxima potencia en el microondas destapado importante que esté destapado y lo vamos a tener dos minutos está chupado ya habéis visto venimos venimos potentes en el programa de hoy ingredientes tradicionales bacalao como un pedrusco y vamos a sacar una sopa de ajo capitán trueno del microondas que se caga la culebra vamos a esperar dos minutos a que ese sofrito de ajo esté hecho y seguimos se oye el ajo es increíble seis segundos quietos quietos todos quietos dos uno ya está listo dos minutos destapado ya lo habéis visto impresionante y el resultado pues es un sofrito maravilloso de ajos ya habéis visto cocinados perfectamente imaginaos aquí una cebolleta para hacer una salsa de tomate o un porro picado con una cebolleta para hacer cualquier tipo de sopa pues una virguería el microondas es molón y vale para cocinar acordaros bueno lo que vamos a hacer aquí es añadir el resto de ingredientes vamos a añadir la pulpa de pimiento choricero vamos a añadir el tomate vamos a añadir también un poco de pimentón a mi me gusta alegre de pimiento a sopa de ajos al que no le guste pimentón que no le ponga vamos a añadir también la pastilla de caldo vamos a hacer aquí una especie de revoltillo y continuamos la cocción en microondas increíble pero cierto ya lo veis más o menos hacéis un revoltillo de la mejor manera posible vamos a añadir aquí el pan vamos a colocar los dos lomos de bacalao congelados importante que estén congelados y lo que vamos a hacer es sobre esto añadir nuestra agua caliente agua caliente que yo estoy en plan chulo con mi tetera pero tranquilamente puede ser un agua caliente de grifo lógicamente no voy a añadir sal porque daros cuenta que aquí hay bacalao desalao y el bacalao desalao lógicamente lo que nos va a aportar es su cantidad de sal luego lo que haremos si hace falta es rectificar el socionamiento de esta sopa y si hace falta añadiremos al final un poco de sal entonces lo que vamos a hacer es hacer aquí un meneo así como si nos lo estuviéramos currando al fuego tapamos importante ahora sí tapar y vamos otra vez al microondas durante 15 minutos a máxima potencia máxima potencia 15 minutos y en estos 15 minutos tenemos tiempo para cambiar el calzoncillo para poner un disco para ir a la ducha darnos así una ducha hacer como un frotado con la novia y todas estas cosas y en 15 minutos tendremos una sopa deliciosa de ajo capitán trueno lista para cenar campeones ya está han pasado esos 15 minutos y el resultado está aquí dentro pero lo vais a ver después de la publicidad no, no esto no es el programa de Constantino Romero esto es Robin Food con una mano armada y el resultado lo vais a ver ahora mismo fijaros que maravilla esto directamente lo que podéis hacer es romper el bacalao y comeros la sopa lo que pasa que yo hay una cosa que suelo hacer mucho en casa que es que rescato el bacalao rescato el bacalao los dos lomos si no se me han roto ya lo veis que no además el bacalao el bacalao congelado suelta mucha agua y esa agua que suelta el bacalao congelado bueno pues se mezcla con la sopa a mi me gusta cerrar la sopa dejarla reposar unos 4 o 5 minutos y lo que vamos a hacer es fijaros veis el bacalao como está ya perfectamente hecho desmigamos el bacalao hay gente que le quita la piel yo lógicamente la piel no le quito porque la piel del bacalao es una piel muy gelatinosa y vale la pena comérsela entonces esto lo que yo hago lo que os digo sacáis del microondas y está lista para comer pero a mi me gusta desmigar el bacalao si hay alguna espina la quito dejo esto reposando le meto un poco más de mano a mi novia esperamos 5 minutitos dejamos que la sopa de ajo repose y el pan se infle un poquito y en 5 minutos de reposo seguimos no os vayáis Eli que voy a los 5 minutos que pasa para empezar que la sopa no está incandescente yo tengo una teoría yo tengo una teoría de que la gente mayor que se come la sopa está hirviendo que de repente desayunan el tazón de café con leche hirviendo pero estas amoñas estas que les pasa porque que tienen paladar de goma y efectivamente tienen paladar de goma lo que tienen es piñotes postizos no tienen paladar y son capaces de meterse la lava incandescente y bebérsela yo como todavía tengo mis propios piños y mi paladar es de carne lo que me gusta es comerme la sopa caliente pero no hirviente entonces esos 5 minutos al final son buenos para que la sopa bueno pues se temple un poco esto está muy caliente todavía y entonces si lo que hago es añadir el bacalao que si hubiera continuado aquí 5 minutos más lo que pasa con el bacalao es que se nos seca y tampoco nos interesa que el bacalao se nos quede como un estropajo y lo que os digo dais un meneo y esta sopa de ajo va a triunfar la sopa de pescado en el microondas triunfó pero esto o sea esto es como cuando los Beatles sacaron aquel disco no sé cuál era pero sacaron un disco que todas hay como con la braga en la mano y toda esta historia esta sopa de ajo en el microondas va a causar furor espero que la hagáis y en un segundo vamos a hacer una picha de cabra con alcachofas picha de cabra cabra cadabra pata de cabra ya os acordáis de aquel dicho de cuando éramos chavales así que vamos a hacer magia potagia en este programa porque con un pan de pita de estos que podéis encontrar en el supermercado metido en el tostador no hace falta ni encender el horno nos podemos currar unas pichas fabulosas ya lo habéis visto muy sencillo importante que estén bien tostadas metemos en el tostador ojo cuando las metís en el tostador porque esto cuando lo sacáis cuando las partís en dos si las partís en caliente queman un montón y dentro le sale un vapor que os puede quemar las manos así que tened cuidado las tostáis y luego lo que hay que tener es la precaución de dejarlas encima de la mesa pues unos minutos sobre todo para que no se nos bueno pues no se nos achicharan las manos porque como os digo el pan pita cuando está recién tostado y se abre sale un vapor de dentro bastante peligroso entonces lo que hacemos es bueno pues dos masas de picha habéis visto que esto tampoco hay que reventarse mucho la cabeza pero son dos masas de picha fabulosas importante que esté bien tostado y luego poner la capa tostada del tostador hacia afuera hacia abajo de manera que la miga quede porosa para poder recibir en su seno distintos ingredientes para empezar aceite de oliva virgen esto lo podéis mojar con una salsa de tomate buena en algún programa hemos hecho salsas de tomates express muchas que se pueden conservar en la nevera incluso hicimos un ketchup hace mucho tiempo casero maravilloso además de aceite de oliva podéis colocar una cucharada estirada de ese tomate o podéis poner un tomate muy fino cortado fino y nos hacemos unas pizzas en este caso de cabra con alcachofas vamos a hacer una especie de ensalada de alcachofa con alcachofa que está cruda cruda y limpia estos son corazones de alcachofa crudos y esto es una mandolina os presento mandolina corazón de alcachofa crudo os he dicho muchas veces que la alcachofa cruda está fabulosa y también os he dicho muchas veces que una mandolina cuesta 4 perras y conseguimos hacer láminas muy finas ¿veis? de alcachofa maravillosas y no cuesta nada tener esto en casa absolutamente nada lo que hay que tener la precaución es de no cortarnos los dedos os he dicho muchas veces que estas mandolinas traen una especie de artilugio lo veis lo podéis regular aquí atrás más gordo más fino lo que queráis digo que traen un artilugio que sirve para salvar las uñas para no cortarnos y entonces lo que hacemos es enganchar el producto en vez de hacer con los dedos que yo soy una normal y cualquier día me cortaré en directo en el programa y cortar las alcachofas de tamaño fino sin llegar al final porque no tenemos alabaguñas a ver si vamos a montar aquí un que esto que hay que llamar a la vía ya lo veis ojo con las mandolinas y luego además sobre todo estas mandolinas que son cerámicas que el filo es cerámico y cortan un huevo así que mucho ojo si no tenéis mandolina lo hacéis con cuchillo con paciencia cuchillo muy afilado y buenos alimentos vaya susto que emoción me metió más emoción al programa bueno voy a parar de hacer bien billota que al final me va a cortar bueno ya está listo suficiente veis si no tenéis mucha paciencia con la mandolina o no la tenéis lo que hay que hacer es con un cuchillo muy afilado hacer láminas finas finas de alcachofa que también se puede hacer ya lo veis con un cuchillo me he animado veis láminas muy 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 finitas pero con la mandolina quedan fantásticas así que las añadimos todas a la ensaladera fijaros que son láminas finas pero no son tan finas como las que he conseguido con mi mandolina y luego además de esta alcachofa cruda que voy a alinear ya rápidamente entre otras cosas para que no se me oxide sabéis que la alcachofa cruda si no la alineamos rápidamente con un ácido que nos oscurece así que le vamos a añadir un buen chorretón de zumo de limón porque va a ser el aliño y lo vamos a colocar sobre nuestro piso de cabra que lo tengo ahí y todavía no lo he presentado voy a añadir un poco de sal gris a esta alcachofa voy a añadir lógicamente un poco de pimienta una cosa que no os he dicho nunca es que me soléis ver que suelo apretar el tornillo este este tornillo de pimientero al final lo que conseguimos es que el molido sea más grueso si lo soltáis y si lo apretáis conseguís que el molido sea mucho más fino importante también esta tontería vamos a añadir un poco de cebollino picado vamos a añadir un poco de chalota picada y vamos a añadir pues un poco de tomillo que le va de perlas hasta en salada de alcachofas y sobre todo le va de perlas a ese queso de cabra es verdad que hay mucha gente que me dice que está cansada del queso de cabra yo no me canso nunca de comer queso y de comer queso de cabra menos y todavía mucho menos si son quesos de cabra de calidad como estos que tengo yo aquí encima porque es verdad que en el mercado hay bueno pues rulos de queso de cabra que en vez de queso de cabra parece jabón de lavadora y lógicamente uno claro que se cansa de comer esos malos quesos pero los buenos quesos pues es que yo no me canso nunca un poco de aceite una vuelta con una cuchara y esto es una salada de alcachofas fabulosa para acompañar nuestras pichas de cabra aquí también un hinojo crudo igual que hemos hecho con la alcachofa esta cruda añadir un hinojo muy buen hinojo crudo quedaría muy rico apartamos por un segundo nuestra ensalada de alcachofas y ahora lo que os iba a decir os presento pues a mi rulo de queso bueno un buen queso de cabra en este caso es un basero es un francés pero en este país existen muchísimos quesos de cabra fantásticos sabéis que yo tengo un proveedor al que quiero mucho que es Milón Fromás que está en Biarritz y cada vez que le pido un queso me trae auténticas joyas y en este caso bueno pues este maravilloso rulo que además tiene la sorpresa de tener dentro pues una caña este queso lo vais a ver aquí a ver si consigo enseñaros la caña la atraviesa de lado a lado una caña ¿veis? mirad esta caña lo que hay que hacer es sacarla puede salir en todos los tapings atención ¿habéis visto como sale la caña? y la historia es que podéis cortarlo con caña o cortarlo sin caña lógicamente si cortáis con caña me hay regalito y sin caña pues al final no hay regalito de que no te encuentras el queso de cabra la caña de bambú dentro del queso de cabra en este caso no es bambú es una enea y esto lo hacen cuando los forman para cogerlos de las esquinas y no manipularlos y no tocar los cilindros de queso los cogen de las esquinas y los transportan de esa manera así que lo que vamos a hacer es seguir cortando nuestro queso de cabra en este caso sin la enea central no entiendo como puede haber gente que se cansa del queso de cabra lo que he dicho antes yo creo que se tienen que cansar pero del queso de cabra chungo porque el queso de cabra bueno lo que he dicho antes pues uno no se casa no se cansa yo no me canso nunca nunca jamás y de hecho creo que voy a hacer como los egipcios estos que se enterraban como con granos de mijo con jarras como de dátiles con unas cosas super místicas hay como unas simientes yo me voy a enterrar como los griegos o como los egipcios y todas estas cosas pero en vez de rodearme de cosas místicas me voy a rodear de tocinetas de cerdo de morcillas para que cuando me encuentren dentro de 3000 años se den cuenta que soy Robin Food y no otro no uno emperador de esos marcianos entonces lo que hay que hacer es colocar sobre nuestras bases de pita que las hemos convertido en pichas pues nuestro queso de cabra de esta manera ya lo veis los que había puesto en la enea le quitamos y vamos a ir ya finiquitando nuestras pita picha cabras con nuestras alcachofas fijaros que auténtica virguería esto es Robin Food os lo he dicho hace un segundo atracona mano armada uno de los mejores programas de la teledifusión mundial que os ha ofrecido hoy pues un programa de auténtico escándalo porque la sopa de ajo capitán trono que acabamos de resolver en el microondas es una auténtica virguería y porque estas pita picha cabras maravillosas pues son súper recomendables para hacer porque vais a triunfar esto imaginaos que la pita esta que está en el fondo está bueno pues templada que ese queso empieza a fundirse un poquito a calentarse y luego el contraste de esta alcachofa fría encima cruda pues que es una auténtica maravilla vaya pintón tiene esto en un segundo vamos con unas guariendongadas vamos a echar un poco de cebollino crudo además del que le añado la ensalada pero es que estamos que lo tiramos hoy y ya está listo un poco de bastón de cebollino por encima que además queda como muy místico y muy rico también y poco más golpe de pimienta y un poco más de aceite y vamos con la guariendongadas bueno aquí viene el contraste final maravilloso de las flores de mis amigas de entanea con la guariendongada sin par la verdad que no voy a descubrir lo que es todavía sabéis que la guariendongada es la perversión gastronómica más inmunda y que más nos gusta si entráis en davidejorge.com a la derecha hay un banner entráis a través de ese banner y me mandáis vuestra mierda en bote Alex de Bilbao dice cuando era más joven para desayunar los domingos antes de ir a misa ¡qué perversión! cogía un par de rebanadas de pan de molde importante que sea sin corteza porque si no se hace más indigesto un Red Bull mantequilla y mermelada de mora vaciaba la lata en mi tazón grande de desayuno luego cogía las rebanadas de pan y las untaba con mantequilla primero y luego con la mermelada y las mojaba en el Red Bull y para la saca está cojonudo pruébalo también le solía poner al pan con mantequilla y mermelada un poquito de queso rallado para mezclar sabores este iba a misa pero venía de la ruta al bacalao yo creo Manuel desde Valdemoro en Madrid soy un chaval de Valdemoro un pueblecito de Madrid te veo todos los días cuando me levanto por la mañana en el satélite el programa es a las 8 menos cuarto muy bien tengo dos guariendongadas una es de un amigo que a la hamburguesa le echa ketchup y maonesa y se le forma una salsa rosa me lógicamente él dice que está buena y la otra es una de mis primas que al pincho moruno le echan maonesa y los macarones también mezclan el tomate con la maonesa un abrazo y a seguir así Angus desde Madrid tiene nombre de vaca es maravilloso todas las guariendongadas que ha recopilado y contado en este tiempo son nimiedades comparadas con las que se pueden llegar a cometer cuando tienes una hija y como yo pocos escrúpulos y detestas tirar la comida me como todos los restos que deja en cualquier orden y de cualquier manera a veces intercalados con los bocados de mi propia comida da igual si estoy en el aperitivo el prato principal o el postre apuro el culo de los biberones de leche con cacao y las frutas a medio terminar termino todas las sobras y rebaño los yogures a medio comer que se guardan en la nevera por si luego quiere más y una cosa te advierto no hay mejor bocado que aquellos previamente masticados por mi niña y que al no querer más se escupe de la boca yo me los tampo todos y me sabe la gloria bendita de asco en fin petas de Donosti este también tiene buen nombre hoy habéis mandado una gente atómica aupa chavalote aupa petas para mi esto no es una guarindongada pero visto lo que sacas en el programa aquí te lo dejo la verdad es que es mi plato preferido las lentejas de mi madre hasta ahí bien lo curioso del tema es que lo que más me gusta es comerme las acompañadas de un gran vaso de zumo de naranja natural recién exprimido el contraste de comerme las lentejas con un buen trago de zumo me lleva al éxtasis enhorabuena por lo que haces y sigue así puñetero hablando con propiedad y la última que hacemos es la de Andoni y luego que dice no es mía lo juro y ha acojonado el tío que sé que eres un mal pensado una compañera de trabajo y su marido no muy duchos ni notados para las actividades culinarias llegaron una noche a su casa con mucha hambre y poca previsión suele pasar las provisiones también eran escasas en la nevera unos huevos y en la alacena parece un relato como de Dickens en la nevera unos huevos y en la alacena un solitario tarro con pan rallado que sobrepasaba la forma razonablemente segura su fecha de caducidad astutamente aplicaron la primera regla de la aritmética a saber huevos más pan rallado igual a tortilla de pan rallado así sin anestesia en fin a comérsela tortilla de pan rallado la verdad que esto es una mierda en bote maravillosa pero bueno os quiero un montón habéis visto que tortilla me ha hecho Jordi Asensio que es nuestro súper cocinador del programa ha hecho una tortilla que es de sobresaliente eso sí es asquerosa porque con pan rallado no puede estar bueno ya os lo digo antes de probarlo os quiero mucho es una mierda de sobresaliente au